Hola amigos lindos, en Historias de la Hispanidad, hoy vamos a conocer qué hace el Comité Cívico Ecuatoriano en favor de los demás, desde Orlando, Florida. ¡Dale, mijo lindos! ¡Dale, mijo lindos! ¡Dale, te ganas de cocejar! Se entrega carne, se entrega frutas, hortalizas... ¿Qué te parece esta ayuda? Que es muy bueno, muchas gracias. Bendiciones, gracias. Esto, al salvo... Hola, buenas tardes, estamos aquí. Mi nombre es Eli, estoy aquí con el 2nd Harvest Food Bank de Central Florida. Y estamos aquí, partiendo con el Comité Cívico Ecuatoriano por esta gran distribución de comida móvil. Estamos muy emocionados de estar aquí. Estamos muy emocionados de proporcionar este recurso de necesidad para los individuos en nuestra comunidad. Luisa, usted es de Venezuela. ¿Qué le parece la ayuda? ¡Súper buena! ¡Buenísima! Imagínese, usted sabe cómo se resuelve esto. ¿Y usted quisiera agradecer a alguien? Sí, primero a mi buen Dios. No hay otro. ¡Amén! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias! ¡Venga, vean, el burrito, vean cómo se le entrega! Ahí en nuestra familia. Sí, pero bueno, voy a seguir ahí. ¡Dele, dele, dele! ¡Voy, voy, voy, voy! Gracias por ver el video.